¡Suscríbete al canal! Un poco este momento que está viviendo el hincha, que está viviendo el plantel, y bueno, por supuesto que en manifestaciones de la gente como esta se ratifican, y bueno, por supuesto que potenciado por el gran partido que se viene mañana. Además el recambio es siempre rendidor, eso se lo va a llamar, ni en una empresa pasa. Bueno, yo creo que también hay una casualidad, es verdad que se trabaja para que esto sea así, pero bueno, es verdad que también es excepcional que el recambio rinda tan rápido y tan seguido, teniendo en cuenta que son chicos de 19, 20, 21 años, que con esta camiseta pesa mucho y tenés que tener mucha personalidad para asumir el momento. Pero bueno, creo que River lo tiene que aprovechar, y más allá de las bajas, que siempre las tiene, me parece que tiene que ratificar este momento. Mañana va a ser un gran partido para eso. La llana es el mejor técnico que tuvo River, mirá que hay grandes nombres, como Ramón, se me ocurre. Yo, meterse con la historia de un club tan importante es un poco pretencioso, ¿no? Yo sí creo que es el mejor técnico de la historia que vi, pero cómo no podemos olvidarnos de Angelito, no podemos olvidarnos de Ramón, 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 Ramón Díaz hizo de Almeida en el momento en el que nadie quería agarrar y lo agarró en un fierro caliente. Yo creo que hay una necesidad por determinar cuál es el mejor de todos, cuando me parece que cada uno en la historia es una parte, y me parece que en ese sentido, por supuesto que Gallardo es una de las más importantes, sin duda. ¿Y un poco de tu historia como periodista siguiendo a River? ¿Cómo pensaste? ¿El cariño de la gente? ¿Cómo lo vivís? Bueno, por supuesto que para nosotros es particularmente una experiencia inigualable, porque todo lo que se ha vivido en este tiempo desde nuestro lugar también nos ha significado algo que no volveremos a... que creemos que no vamos a volver a vivir, y bueno, también por supuesto que tenemos que disfrutarlo. Bueno, muchas gracias Juan, es felicito. Gracias, gracias, muy amable. Gracias.